Pangea. Siempre le doy la bienvenida. Mi nombre es Yasmik Hernández y tengo un show que se llama Fusión Peligrosa. Recuerden que Fusión Peligrosa es un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Y hoy tenemos un magnífico tema para muchas personas que están ahí, que piensan que quizás tienen algún tipo de problema porque tienen una fantasía o algo que realmente desean con todo su corazón y no saben qué es. Pues hoy vamos a hablar sobre las fantasías sexuales. Nos mandan saludos desde Colombia, un beso enorme a todas las personas que se conectan. Quiero aprovechar para recordarles a todos que pueden buscar los live y toda la información que aquí se da en vivo, pues a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Sencillamente tienen que buscar a Fusión Peligrosa. También estoy en YouTube y poco a poco voy buscando y publicando la información que doy a través de los live. Igualmente también pueden buscarlo a través de pangiafm.com, lo hacen también a través de YouTube y pueden buscar toda la información de los programas de Fusión Peligrosa. Ya tengo conectada a mi compañera y aliada sexología y pareja. Espero para que me haga la solicitud y comenzar a hablar de esas fantasías sexuales. Dios mío, ¿cuántas tendrán? ¿Cuáles serán las más comunes? ¿Qué significará? ¿Será que tengo algún tipo de desviación por tenerlas? Pues nada que ver. Vamos a colocarla por aquí. Y ya está conectada. Eliet, la tenemos por aquí, vamos a esperar. Y recuerden que pueden hacernos cualquier tipo de preguntas. Ahí estás. ¿Cómo estás, Eliet? Bienvenida a Fusión Peligrosa. Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha estado esa semana de cuarentena? Bueno, ya no sé si son, ya es un semestre, claro. Sí, ya es semestral, o al menos trimestral. Cuarenta días. Por más de no es el tiempo, sino lo que hacemos es este tiempo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, vamos a entrar de una sola vez en materia. Vamos a hablar de las fantasías sexuales, todas aquellas personas que nos están escribiendo. Recuerden que pueden preguntarnos todo lo que estén del tema y nosotros vamos a poder ayudarlos. Vamos a hablar, vamos a buscar la manera de contestar las preguntas para que sea mucho más cómodo para nosotras. También pueden hacerlo a través de nuestra mensajería privada, a través de arroba, sexología y pareja, y arroba fusión, peligrosa. Recuerden que parejas es con este, ¿ok? Sexología y parejas. Igualmente les voy a desconectar en este momento los comentarios para que así sea más fácil la comunicación y ustedes puedan escribirnos al final cuando tengamos la etapa de preguntas y respuestas. Así que bueno, Elías, mientras tanto, por aquí nos dicen saludos de Venezuela, nos escuchan de Colombia, de Panamá, de España, de muchísimos lugares. Y verdad, les agradezco y les agradecemos ambas, pues toda la receptividad que nos han hecho tener en estos días que nos estamos reinventando, ¿ciertamente? Bueno, hoy entonces vamos a hablar sobre lo que implica tener fantasías sexuales. ¿Por qué tocamos este tema? Porque muchas personas realmente tienen esas ganas, pues de tener algo con su pareja, pues de repente de sentir algo que tienen en la mente y tienen una fantasía y se sienten como culpables. Porque dicen, no, a lo mejor yo me siento mal por tener una fantasía o qué pasa si no la tengo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que dentro de lo que podemos nosotros recolectar, hay que decir qué es una fantasía sexual. Pues una fantasía sexual es sencillamente lo que quisiéramos hacer que pueda estar en nuestro inconsciente. Aquello que soñamos con hacer realidad, pero no es necesario para llegar a tener una eyaculación o un orgasmo, nada que ver. O sea, es decir, que si eso no está presente, igualmente nosotros podemos tener una satisfacción sexual. ¿Qué tienes para agregar tú por ahí? Mira, una fantasía sexual, también se la dicen fantasías eróticas. Así es. Simplemente son representaciones mentales en nuestra mente, en nuestra propia película erótica. Así es. No es necesario que la hayas visto en algún lado. Simplemente son imágenes que le crean un ambiente erótico que te da satisfacción, te da placer, te da excitación, te da morbo y te motiva a tener una vida sexual un poco más activa. Exactamente. De hecho, si tenemos que definirla según lo que dice la ciencia o, bueno, lo que dicen los expertos en sexología, pues se dice que es una representación, como la acabas de decir tú, imaginaria de los deseos conscientes e inconscientes de la persona. También es importante tomar en cuenta que las ideas, imágenes, sentimientos que la persona tiene, pues se producen englobadas en eso que es una fantasía sexual. Y también puede que la hagamos realidad como puede que no, que queden solamente eso, una fantasía sexual. Por ahí, ¿qué tienes para complementar esta información, Eleta? Bueno, mira, hay muchas fantasías que, la fantasía generalmente está conectada a lo que es la imaginación y la creatividad. Entonces, no hay una fantasía exactamente igual a la que, por ejemplo, a la que puedas tener tú, a la que pueda tener incluso tu pareja. Exactamente. O a la que pueda tener quizás, no sé, las personas que estuvieron en tu historia sexual, aunque sea contigo. Exactamente. Y precisamente, cada quien tiene un punto propio, su propio sentido, sus propias maneras de erotizar, de crear. Y somos personas que estamos abiertos a recibir estímulos sensoriales. Nos gusta más escuchar, nos gusta más sentir, oler. Y ese es el punto, pero una fantasía sexual posee una combinación de carga de deseo y de fascinación. Ahora, que la cumplamos o no, no hace que estés mal en tu vida sexual. De hecho, para muchos está bien cumplirla para otros. Así es. De hecho, voy a permitirme leer un pedacito de algo que busqué sobre una encuesta que me llamó bastante la atención. Y aquí dice que esta encuesta que se realizó aquí en los Estados Unidos, en una sitio, mentira, en el Reino Unido, en un sitio web que es líder en citas online, pues habla sobre las fantasías de las personas casadas. Entonces dice que si se creía que la fantasía sexual era algo innovadora por cada persona que diga, no, yo creo que yo soy la única persona que cree o tiene esta fantasía sexual. Según esta encuesta, están totalmente equivocados, porque reveló totalmente lo contrario. Eso quiere decir que después de entregar a 2.000 personas en este estudio, el sitio web le preguntó tanto a hombres como a mujeres, cuál es la principal fantasía sexual y qué pasa mientras que tienen relaciones sexuales. Y ¿saben qué fue lo más absurdo? Que el 55% de los entrevistados afirmó que desean tener relaciones sexuales con su ex. Que esa es una fantasía sexual sumamente repetitiva en las parejas. Quiere decir que algo debe haber tenido en el ex que quizás no cumplió y lo está viendo ahora como una fantasía. ¿Qué te parece, Elia? No me parece. Bueno, de verdad, es bastante increíble. Otra cosa que nos llama bastante la atención es que siempre creen que los hombres tienen como fantasía sexual el trío. Eso es como lo único que viene a la mente cuando a la persona le dicen, ¿tienes alguna fantasía sexual? Y ya de una sola vez asumimos que el hombre tiene la respuesta como un trío. Lo cómico de esto es que hay 10 fantasías sexuales muy comunes que van a ser muy, muy cómicas. Yo no sé qué te dijeron a ti en la encuesta, ¿qué fue lo que más sonó? El trío. Bueno, para mi audiencia, las fantasías sexuales sí o no es un trío. Bueno, lo increíble de esto es que de todas estas encuestas que se han hecho, voy a nombrar las 10 fantasías sexuales que más se repiten a nivel moral y que es algo constante dentro de las parejas y de las personas que también están solteras. Pues lo primero es que el 55%, como ya se los dije, es volver a tener una relación con el ex. Estamos hablando de algo pasajero. Es decir, que mientras que están teniendo relaciones buscan tener o imaginarse o recrear pues lo que tuvieron con algún ex, alguna ex. Entonces, bueno, esa es la primera de las 10. Lo otro es que recrean una escena de sexo vista en la televisión. Eso le pasa al 40% de las personas aproximadamente. Y bueno, tiene lógica, ¿no? O sea, yo me imagino que si tú ves una porno, en cierto modo, además de, si la ves en pareja, pues dirás, yo quiero recrear eso, ¿no? Y como que es más fácil de reformar. Entonces tú dices, no, por aquí está mi sitio. ¡Qué ojo! Como lo hablamos nosotras. La pornografía es algo totalmente exagerado. O sea, las escenas que se muestran en la pornografía, pues no tienen nada que ver a la realidad. Eso es algo vital. Y recuerden que alrededor hay un grupo de personas que está filmando, que a lo mejor alguien se está comiendo un pan mientras que tú estás teniendo relaciones. Entonces, eso hay que como tenerlo bastante claro, ¿no? Otra... Pero precisamente el aspecto de la pornografía crea en ti que tú mismo te producas imágenes propias. Así es, exactamente. Como que acelera. Y la una es con lo que realmente siempre has querido. O sea, a lo mejor siempre has tenido algún sueño y cuando ves una escena de pornografía, pues dices, ah, bueno, voy a recrear esta situación en mi mente y pues así la cumples. El otro puesto, el número ocho, es una excelente dosis de sexo con una celebridad. Eso le gustaría hacerlo al 38% de las personas que han declarado tener una fantasía sexual en esta encuesta. Entonces, bueno, eso también es típico. Si de repente te dicen algo, yo te puedo asegurar que más de una va a decir, yo tengo una fantasía sexual con Ricky Martin. Así, bueno, no podamos manejarlo. Entonces, eso creo que es algo bastante cómico porque sí, para muchas personas pueden tener esa fantasía sexual con alguien que esté en el medio o que sea una celebridad. Otra de estas fantasías sexuales, pues, puede ser con la pareja actual. Y eso nada más la toca el 36% de las personas. Es decir, que si tienen pareja, pero no siempre se quiere cumplir la fantasía sexual, no se agobie porque solamente el 36% de las personas quiere cumplir alguna fantasía sexual con su pareja actual. También es muy cómico porque el 29% declaró que le gustaría tener sexo con un extraño. ¿Qué te parece? Esa es una de las... Ok, yo lo hice, ¿qué pasa? Exactamente, lo conocí, aquí fue. Eso le pasa al 29%. El 25% de los encuestados dijo que lo que más le gustaría es tener sexo con una amiga o un amigo. Entonces, yo creo que eso es una fantasía sexual que también depende de la relación que tengan entre amigos, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo que si existe un gusto por una persona que tú conozcas y no te para, puede ser un amor imposible, pero sigue siendo tu amigo, pues, puedes tener esa fantasía sexual, ¿no? A lo mejor es un amigo genital, seguramente. Entonces, es como que más fácil sobrellevar esos asuntos. Así es, así es. Igualmente, aquí tenemos la respuesta del trío. El trío, pues, un trío sexual o un sexo grupal lo tiene, pues, el 19% de las personas. Así que rompemos el tabú de que la gente piensa que el trío es la fantasía sexual número uno en la historia de las encuestas y de la fantasía sexual. Eso no es así, solo el 19% piensa que es de esta manera. Y la penúltima es el sexo en un lugar público. Eso le pertenece al 14% de las personas desearía tener alguna vez relaciones sexuales en un lugar público. Y por último, te parecerá muy cómico, pero el 11% de las personas declaran que les encantaría tener sexo con un policía. Solo el 11%. Entonces, ese tema de... Sí, total. Entonces, no, y seguras o seguros, porque hay policías mujeres. Entonces, a lo mejor el tema de estar uniformado le genera tener unas ganas de tener relaciones sexuales. Y por último, antes de entrar en materia contigo, me recuerdo de un caso muy particular de alguien que siempre que toco este tema, pues, me recuerdo demasiado a esa persona. Ella decía que su fantasía sexual número uno era tener relaciones sexuales con un sacerdote. Entonces, cada quien... O sea, y doy este ejemplo para que sepan que cada quien no tiene que tener límites para tener una fantasía sexual, porque el tenerla no los limita de nada a nada y no siempre se tiene que dar. Sí, de hecho, ese es el punto. O sea, no te avergüences de que tengas una imagen sexual. O sea, por ejemplo, si estás abriendo a mis caras, se concentraron en mis caras, y eso es muy fuerte. Pero, no nos concatamos en esos mitos internos. Así es. Somos libres en nuestra mente, no importa lo que pensemos. Y ese es el punto. Muchos piensan que... O sea, uno de los mitos que hay es que el hecho de que yo tenga una fantasía sexual, eso hace que yo le esté siendo infiel a mi pareja, porque tengo en mi mente una imagen sexual que no corresponde a él. No, al contrario. Esa imagen, que aunque la compartas o no, es tuya, es mi intimidad. Y puede sentirte, puede ayudarte a sentir más y enriquecer tu faena sexual. Entonces, yo creo que es un punto positivo para todas esas personas que creen o sienten ese miedo, esa vergüenza de, no, ¿cómo estoy pensando esto? No, más bien, está bien. O sea, puedes como que estimular, puedes servir como de estímulo y de escape emocional y físico para tus entregas de la serie. Sí, y totalmente tenemos que hablar, que de hecho nosotras siempre lo decimos en este programa, el tabú hay que romperlo, porque de hecho, decirle tu fantasía sexual en un momento de confianza, obviamente, y de una relación de confianza, una relación duradera, estable, si tú se la comentas a tu pareja, pues a lo mejor entre los dos hacen realidad esa fantasía sexual. No siempre va a ser la misma entre pareja, y esto no debería de ser algún tipo de problema o de generar algún tipo de conflicto entre ustedes, porque lo que sueña uno no necesariamente tiene que ser lo que desee el otro en este punto. Recuerden que el sexo es válido o todo es válido a medida de que ustedes se sientan cómodos con eso. Entonces, puede ser validero, o sea, puede tener el mismo valor que ustedes digan una fantasía sexual y que se cumpla a la que su pareja cumpla también la misma. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que me llamó la atención, y no sé si en tu caso cuando viste las respuestas que han hecho, hablamos del sexo oral, y el sexo oral es algo que suele ser una fantasía sexual también recurrente en las personas. De hecho, puede sentirle o demostrar la necesidad que tiene la persona por tener a lo mejor algún tipo de poder hacia la pareja, y eso le genera el tener las ganas de que tenga o de que le hagan un sexo oral. Entonces, eso es bastante importante porque, de hecho, el tener sexo oral o que le hagan sexo oral cuando la persona está dormida puede ser una fantasía que muchos hombres tengan de manera recurrente. Entonces, bueno, se pueden aprovechar las personas que están escuchando y tomar las indicaciones de ella y hacerse la su pareja. Mira, también hay fantasías frecuentes, no solamente como el sexo oral que estás comentando, el sexo anal. Porque aún hay mucho tabú. Muchísimo. Las cosas que quizás el sexo oral y el sexo anal lo ven como muchas personas en su sexo rutinario como algo normal. Pero para aquellas personas que todavía tienen el tabú lo ven como una fantasía con el deseo de realmente sentir esa diferencia en su estímulo sexual. Así es. Ese es el punto. Ahí es cuando entra la comunicación en pareja que realmente hay algo que puede ser fantasía o que tú crees que es fantasía y realmente puede complementar su escena. No es igual fantasear con un extraño a fantasear con un tipo de sexo que pueda favorecer más bien tu acto sexual. Así es. De hecho, como dices tú, si buscan un punto medio o si esto se habla en pareja va a favorecer a lo mejor esta relación. Y de hecho, esto es algo que es muy importante inclusive para despertar el deseo sexual. Eso es uno de los puntos importantes. Si de repente ustedes han sentido que ha bajado su deseo sexual, pues comuniquen a su pareja qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo y de qué manera los puede ayudar. Y si tienen alguna fantasía sexual, pues va a ser muy buena idea dar el paso para empezar a tener como una libertad sexual más fácil, más grande y de manera que abarque la relación un poco más tranquilo, un poco más tú. Yo pienso que el tema de ser libre en la relación es muy importante y si hablan de ese tema de sexualidad y de una fantasía, pues va a ser vital. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay algo que siempre se confunde porque dice, bueno, a lo mejor el usar juguetes sexuales puede ser una fantasía sexual o de repente cómo lo manejamos, ¿no? Entonces, el tener a lo mejor un juguete sexual puede ser la fantasía de alguien. Aquí, la diferencia es que sin el juguete, pues la persona puede seguir teniendo una relación normal sexualmente hablando y no lo va a hacer de repente tener alguna fijación con ese objeto. Entonces, pruébenlo, también utilicen ese tipo de juguetes sexuales para ver si eso los ayuda a cumplir una fantasía, ¿no? En ese punto. Sí, de hecho, hablando de trigos, las personas que quieren empezar a dicen, bueno, son imaginaciones, están en mi mente, ya lo sé, pero yo la quiero cumplir, a mí no me importa. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo hago para convirtir a mi pareja para tener un trigo? que es una pregunta de verdad muy solicitada, pero no saben cómo hacer, porque precisamente en comunicación con la pareja no saben a qué punto llegar. En ese contexto yo digo que es necesario hablar, expresar qué es lo que quieren y sobre todo tres factores importantes que hay que tomar en cuenta para que la fantasía sexual sea realizada, sea más fácil. Ok. Ya que hablaste de, primero, antes de eso, primero que hablaste de juguetes sexuales, podemos empezar con el juguete si queremos construirlo, podemos ver al juguete como ese tercero para ir practicando. O sea, realmente es una estrategia muy buena. Exacto, porque lo estás manejando como una entidad aparte de tu pareja, entonces puedes verlo, ojo, mientras que esto sucede, es importante que ambas personas sepan que es un plus, porque acuérdate que hay algo muy importante en el tema del uso de juguetes sexuales, sobre todo en el caso de los hombres, cuando sienten que su pareja necesita un juguete sexual, pues entonces ahí dicen como que no, porque si yo, entonces no te complemento y se ponen en competencia con el juguete, cuando realmente lo que va a ser es su aliado. Exactamente, ese es el punto. Lo que tú pienses acerca del juguete sexual también es importante para tu propia madurez sexual. Si tú tienes un mito con el juguete, es mejor que no lo uses, es mejor conocerlo individualmente para después integrarlo en una relación de pareja. Pues por ejemplo, si yo te lanzo ahorita un vibraor y todo así, ya, automáticamente el mundo es un rechazo. Exactamente, es un rechazo. Tienes que primero familiarizarte con el material, ver después qué vas a hacer con él, de qué manera, ya individualmente, ya después en la pareja tú lo puedes integrar. Ahora, ¿cómo puede ser el proceso para convencer a tu pareja? Digámoslo así, hablé de tres factores que son muy importantes en una fantasía sexual. primero, tienes que analizar qué es lo que quieres, cómo lo quieres y qué beneficio te va a traer a la relación hacer esa fantasía sexual que tú tienes y diferentemente de cuál se está. O sea, sea para muchos una fantasía sexual que quizás es sencilla, quizás otra que involucre a más personas, quizás simplemente un cambio de escenario, por ejemplo, en el jardín. Y ojo, esto también, y disculpa que te interrumpa, eso también hay que pensar muy bien de qué manera lo van a manejar, porque recuerden que hay muchos falsos mitos, que de hecho lo vamos a hablar más adelante, con el tema de si tengo una fantasía sexual quiere decir que soy infiel, entonces, tienen que, si van a manejar ese tema del punto principal que estás diciendo, ese factor principal o el primer factor, pues, si lo quieren, vean también cómo lo van a manejar para poder introducírselo a la persona, si están en pareja, pues, para que los ayude o los apoye y sea un plus. Si están solos, bueno, ya eso es cuestión de cada quien y lo van a sentir, pues, con toda libertad, pero si tienen pareja, recuerden que eso puede manejarse de una manera negativa si no se hace bien para su pareja. Por eso digo, Ana Liza, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué esperas sentir tú? ¿No por complacer a tu pareja? ¿Y qué beneficio tiene para ti y para la relación? Otro punto muy importante que es como una regla de oro en el marco de la sexología y de la psicología es, por favor, que esa fantasía sexual no te haga daño ni a ti ni a otra persona, ni a tu pareja, ni a la relación de pareja, ni tanto física ni emocionalmente ni lo hay en ningún sentido. Por eso es importante, o sea, por ejemplo, en este caso estamos analizando lo que es el trito, que ponte que lo vas a hacer. Así es. Que no lastime a las personas involucradas y es importante, o sea, es como que más sano, que si tú vas a vivir ese proceso que involucres a tu pareja, que tu pareja sea tu cómplice y que eso se va a desarrollar a medida que su relación de pareja esté estable y tenga una madurez sexual un poco más satisfactoria. O sea, si ustedes no han desarrollado un orgasmo en pareja y lo esperan con, o sea, hacen el trío con la esperanza de tener un orgasmo, ¿no? No, no, porque ese no es el punto, o sea, no están realmente como disipando ese problema que tienen, pues. De hecho, me encanta que toquemos este tema porque creo que ahí voy a introducir un poquitico el tema de los mitos de la sexualidad, que es como tú acabas de decir, o sea, lo principal de todos estos mitos de hecho tiene que ver con que, bueno, si yo tengo una fantasía sexual, pues es que en pareja no estoy satisfaciendo a la persona, o sea, si mi pareja tiene una fantasía sexual es porque yo no la estoy satisfaciendo. Eso totalmente es falso porque no tiene nada que ver el tema de fantasear con algo a, pues, no estar feliz. Voy a poner un ejemplo que no sea algo sexual. Tú de repente fantaseas con tener una casa enorme y aunque vivas de repente en un apartamento no quiere decir que tu apartamento no te guste. Sencillamente estás fantaseando con algo más, con algo más. No quiere decir que sea algo mejor o no. Es que sencillamente tienes una fantasía. Entonces, creo que ahí tienen que estar muy pendientes porque sé que en pareja es a veces difícil hablar sobre este tema porque suele tocar la autoestima de ambas, de alguna de las partes. Entonces, tienen que pensar en eso. La fantasía sexual no es infidelidad, no quiere decir que ustedes no están lo suficientemente pues bien, haciendo las cosas bien para su pareja. No tiene nada que ver con eso. Otro caso importante o el otro mito importante es que las mujeres no tenemos fantasías sexuales o si las tenemos es algo malo. Entonces, quítense también eso porque la fantasía no es algo de hombres. La fantasía sexual es algo del ser humano. Entonces, no tengan miedo por decirlo, no tengan miedo por demostrarlo y si sencillamente no tienen por qué decirlo para hacerlo realidad, pues háganlo de una manera que no les genere culpa porque es normal y las mujeres también las tenemos. Entonces, eso es algo muy vital. Habrá algo muy importante si soy consciente que es para complacer a tu pareja que es por moda. Moda, ¿por qué lo digo? Porque realmente mucha gente ve que es algo muy comentado quizás de influencia de algunas películas y tú dices esto es lo que tengo que hacer para sentirme mejor, para disfrutar. Si hago esto, mi pareja va a estar mejor, mi relación de pareja va a estar mejor. Así es. Es mejor que tú identifiques si tú realmente lo quieres hacer porque precisamente es una fantasía, no es necesario que lo hagas. El hecho de que esté en tu mente ahí queda en la imaginación. Una fantasía sexual no es necesariamente para ser realizada. Es mejor que esté en tu mente apoyando y alimentando tu sexualidad. Igualmente es algo que si se toca en pareja los puede ayudar como se los decimos y recuerden que todo en el sexo tiene que ver con el cerebro. Es decir, con todo lo que nosotros estimulemos en nuestro cerebro vamos a tener una respuesta sexual de cierto modo a través o enfrentando cada cosa. Por ejemplo, si usted tiene un mal concepto del sexo anal sencillamente no lo practique por una manera de obligación o porque su pareja lo dice. No, la idea es que suavice el tabú, estudie sobre eso, hable sobre eso y cuando ya disipe toda esa información y ese nudo que se genera por el tabú pues puede practicarlo. Eso es lo más importante y eso va con respecto a todo. Hay personas que tienen hasta un tabú con el sexo oral y eso es algo que de repente no es juzgarlos, es enseñarles a tener mejor educación sexual y qué significaría para la pareja y para usted mantenerlo. Eso es algo muy importante. Voy a activar los comentarios porque se nos va volando el tiempo increíblemente para ver si tienen alguna pregunta sobre esta información, sobre la sexualidad, específicamente sobre las fantasías sexuales y si tienen algo que agregar pues nosotras con todo gusto pues vamos a leerlo. También quería comentarles que es muy importante en cierto modo cuando hay más afinidad en pareja pues dar la rienda suelta a lo que realmente deseamos, ¿no? Entonces eso es algo muy importante cuando vas a fomentar esa unión con alguien con la que estás todo el día y que quizá podemos llegar a caer en la rutina, ¿no? Entonces para salirnos a la rutina pues permítanse fantasear. Eso es algo muy importante. ¿Qué tienes tú por ahí? Hay mucho que tocan y hay personas o hay mujeres que no tienen fantasías y quizá algunos hombres también. También existen personas que simplemente no tienen fantasías sexuales. Claro que sí. Y eso se debe a la disminución del deseo sexual. O sea, si tú en este momento estás preocupado porque no tienes fantasías y dices tengo que tener una, no, lo que tienes es que desarrollar tu creatividad erótica a través de los sentidos e incluso hasta buscar momentos donde estés aburrido o mejor dicho, por ejemplo, levanto los platos o una actividad primera de la cotidialidad y tú empiezas a imaginar cosas donde tu mente te va guiando y tú mismo sin ponerlo en control vas creando situaciones de cómo te gustaría ser estipulado, tocado, quizás tantas imágenes en tu mente que te dan ese, incluso tengas o no tengas una relación de pareja. Así es. Eso es un punto a favor muy importante que se resume en desarrollar tu creatividad erótica. De hecho, mañana voy a hacer un like que voy a hablar sobre eso. Buenísimo, ahí estaremos. Bueno, nos felicitan, nos mandan saludos de Bogotá, desde México, desde Madrid, desde Venezuela. Nos dicen, chicas excelentes, de verdad que son una de las mejores páginas de orientación sexual. La verdad, gracias a ustedes por apoyarnos a ambas en nuestras cuentas, pues, cada una busca un orient... Buscamos el mismo fin de diferentes maneras. Entonces, la idea es que ustedes se informen lo máximo posible, queremos romper todos los tabúes que existen en cuanto a la sexualidad de una manera educativa. Eso es lo más importante, porque siempre, siempre, siempre se habla de la sexualidad con rigidez, o se habla muy pocas personas, y esto, me he dado cuenta, yo estoy haciendo en este momento en Fusión Peligrosa, un estudio de campo, por decirlo así, con lo primero que se les viene a la cabeza con la palabra sexo. La persona que habla de sexo de una sola vez a lo normal, pues, suele decirlo sin específicamente saber de qué está hablando. Quizás de caricias, quizás puede hablar de tener un éxtasis al final. Y lo importante de esto no es tener un éxtasis completo con una eyaculación o con un orgasmo. Recuerden que la sexualidad engloba muchas cosas, como lo decía en el live del viernes pasado, la sexualidad no implica nada más con tener una eyaculación o de repente cuando ya no tienes o tienes una difusión eréctil, pues ya no tienes una sexualidad. No, la sexualidad genera y engloba muchas cosas. Entonces, por eso es que aquí en las fantasías sexuales se habla de hecho que la mujer implica o incluye mucho en sus fantasías sexuales el erotismo, las caricias, el amor, ese cariño, ese erotismo tal cual, o esta complicidad con la pareja es lo que muchas veces la mujer es lo que fantasea. Entonces, tenemos que darnos cuenta también que eso es vital. No es nada más eyacular o penetrar al hombre o a la mujer, es ir más allá de eso. La compartir una fantasía es explorar tu propia infinidad. Entonces, tú la exploras contigo mismo y la compartas con tu pareja, imagínate la conclusión peligrosa por aquí nos dicen las sigo desde hace tiempo y me encanta su contenido limpio y claro. Muchas gracias. Por aquí nos dicen Maracucho desde Chile, las felicito, amigas. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando una mujer habla abiertamente de sexo y pide lo que le gusta claramente, ¿cómo puede hacer que no parezca que solo le interesa el sexo? Bueno, ahí eso ya te lo voy a comentar. Y me parece que está genial esa pregunta. Hablan sobre cuando la mujer, o sea, cuando nosotras las mujeres hablamos abiertamente de sexo, ¿cómo no se maneja la situación? Por ejemplo, si un hombre habla de sexo normalmente, el hombre no quiere decir que está buscando sexo, es que habla de sexo. Si la mujer habla de sexo, Dios mío, pecaminosa que hablaste de sexo de manera abierta, ¿no? Entonces, ese tabú solo lo van a romper ustedes. Créanme que tanto Elie como yo en algún punto dijimos, ¿será que vamos a hablar de sexo? ¿Será que romper ese tabú nos va a hacer ver como las mujeres sexólogas o las sexoadictas que andan caminando por ahí? No, es dependiendo de cómo hablas tú de sexo. Y si lo vas a hacer con tu pareja, pues busca la mejor manera de comunicar lo que sientes a través, pues sencillamente de palabras. No, la manera no es lo que hables, la manera es cómo lo hables. Eso es lo importante. De hecho, el sexo es la mejor arma de comunicación no verbal que tenemos. Totalmente. Así de simple. Allí descubres toda tu fantasía, tu erotipo, tu sensualidad y precisamente es el diagnóstico de la pareja. O sea, demuestra exactamente el momento en el cual están viviendo. Exactamente. Eso es muy importante y como nosotros siempre lo decimos y todas las personas que estudiamos sexología y que estamos metidos en este medio siempre hablamos de que mientras más se conozcan ustedes más fácil van a poder hablar de sexo. Entonces, no es lo mismo llegar una primera vez o llegar en general con tu pareja a estar con alguien pues y no conocerte tú porque esa persona va a hacer lo que repitió. O sea, tu pareja va a hacerte a ti lo que repitió con un patrón de otra persona pero no todo el mundo o nadie es igual. Entonces, lo que a ti te gusta tienes que hablarlo para que te sientas tú cómodo con tus propios comentarios y con tus propias acciones. Eso es muy, muy importante. Por aquí nos dicen complicidad es lo que buscamos, así es, es muy importante. Mi pregunta es que mi esposo y yo queremos hacer un trío con otra mujer pero a mí me llama la atención solo que me da grima hacerlo con otra mujer que no sea tan limpia como yo. ¿Ok? Es algo válido si ambos están de acuerdo con esta información, si ambos están de acuerdo va a dar ese paso pues busquen en sí la persona que los haga sentir cómodos a los dos. Eso es muy importante. O sea, si no puede ser si tú eres quien va a estar implicada en esto pues también tienes que buscar algo que te genere a ti esa excitación a través de la tranquilidad. Entonces, como lo acaba de decir Eliet, como lo dije yo al principio y lo repito, en el sexo todo es válido mientras que ambos estén de acuerdo. entonces busca tú que sentir o busca tú a esa persona que te haga sentir cómoda. Eso es lo más importante. ¿Qué tienes para aumentar aquí? Pues que la salud sexual es muy importante. Ya una vez que estén claros en la felicidad sexual que van a realizar es importante no solamente no es que vas a hacer unas citas adicionales con la persona pero sí sería bueno que te vean previamente. Claro. Al menos que cada quien muestre sus exámenes de salud sexual y por supuesto preservativo antes de ir a la cama con alguien o sea tienes que conocerla en el sentido o conocerlo en el sentido de que es mejor ahí te vas a dar cuenta si la persona es limpia o no. Claro. Estamos hablando hablo así porque hay muchas por ejemplo aplicaciones en este mundo que están solamente para esa búsqueda de personas para un trigo son consideraciones que son muy importantes y que hay que tomar en cuenta. Y de hecho en este caso particularmente y sé que Elia piensa igual señores nosotros hablamos de sexología y dentro de la sexología están las enfermedades de transmisión sexual eso es vital eso tienen que saberlo a estudiar sobre eso porque nosotros no le tenemos miedo a hablar de sexo muchos seres humanos hablamos de sexo pero le tenemos miedo a enfrentar la enfermedad entonces siempre lo principal que deben hacer es instruirse a través de profesionales y de ayuda profesional y de información profesional que implica tener una enfermedad venérea que implica una enfermedad de transmisión sexual cómo la puedo evitar y eso créanme que si lo saben y lo manejan van a tener la mejor sexualidad de su vida porque ahí van a estar tranquilos van a saber qué hacer y qué no eso es muy importante por aquí nos dicen una comunicación abierta también con el profesional en la salud así es totalmente no le tengan miedo al ginecólogo bueno quizás no le des detalles de tu vida sexual pero si le dices a lo del sexo que también es algo natural total dice por ejemplo no sé para evitar alguna enfermedad qué recomendaciones me da y todo ese tipo de cosas para que sea todo más fácil perfecto por aquí nos dicen deberían tantos canales de orientación sexual más que deberían de haber me imagino que dice deberían de haber tantos canales de orientación sexual más que la pornografía estoy totalmente de acuerdo con eso qué buena esta clase nos dicen nos saludan vamos a leer por aquí cuando tu expareja recientemente aún acepta hacerlo otra vez de la tecnología por la distancia será que lo hiciste bien o aún siente algo por ti solo tiene orgullo en volver a estar juntos bueno esa respuesta es muy 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 específica sin embargo recuerda que el 55% de las personas según las 10 fantasías sexuales más importantes o más comunes está el volver a tener relaciones con tu ex así que puede ser que dejo algo por ahí sin completar mira hay un punto muy importante que a mí me parece bueno tocarlo acá que no debemos confundir una fantasía sexual con una parafilia eso es importantísimo porque de hecho hay parafilias que o sea hay fantasías sexuales que tienen el clasmos de alguna parafilia por ejemplo el boyerismo a ti te gusta a ti te coloco de ejemplo pero no sé te gusta mirar a alguna persona le gusta ser mirado durante el acto sexual se tiene esa esa fantasía esa fijación en su mente pero el hecho el hecho de que tenga esa fantasía no quiere decir que sea una parafilia parafilia entra en el punto de que el único estímulo sexual que reciba es ser mirado eso es algo muy importante sí de hecho cuando comenzamos el live les estaba comentando que fantasía no quiere decir que tienen que tenerla o hacerle realidad para poder llegar a un orgasmo nada que ver de hecho el programa de parafilia créanme que se los vamos a dar porque es bastante bueno es bastante educativo vamos a hablar sobre esto porque hay muchísimas parafilias y las personas no saben qué es y de hecho de esa manera también se desprenden otro tipo de cosas la parafilia como bien dices es cuando la persona necesita la presencia de un estímulo para poder llegar a tener una eyaculación o un orgasmo entonces eso es algo muy importante por aquí nos dicen para que todo para que todo fluya tanto el hombre como la mujer tienen que ser claros para que los dos dejen los miedos y confíen en cada quien así es por aquí nos dicen yo creo que es importante que si si se va a hacer un trío debe saber si la otra persona está sana eso puede aumentar el placer que piense que piensan de esto totalmente de hecho como dijo eliet es muy importante saber muchas cosas aunque parece que no es importante saber con quién vas a generar tú ese trío con quién lo vas a hacer y aunque parezca mentira y aunque por ejemplo en el caso de los swingers que eso es un estilo de vida la persona ellos tienen leyes o existen por decir leyes entre ellos o normas que no es cambiar no es tener el número de teléfono de la persona con quien vas a estar o ese tipo de cosas nosotras respetamos todo tipo de incursión en el sexo sin embargo es muy importante que todo lo que se haga pues tenga una conciencia adelante eso es lo más importante que ustedes sean conscientes de lo que hacen y que se protejan porque por un momento de placer puede generarles que no tengan más momentos de placer entonces es muy muy vital eso por un momento por un día puede quitarle muchos días de tener excitaciones y de tener realmente un sexo como debe ser entonces piénsenlo eso es muy importante nos dicen que buen programa salud desde Ecuador muchísimas gracias también nos preguntan si vamos a tener publicaciones de este live si vamos a hacer publicaciones totalmente sí sí a través de cualquier plataforma de podcast que ustedes les guste buscan fusión peligrosa y va a aparecer los live de los programas que hemos hablado tanto Eliet en su cuenta siempre está publicando cosas de los temas que nosotros hablamos y en mi caso tengo posts informativos en fusión peligrosa sobre cada cosa que se habla entonces pueden buscar en ambas cuentas información pueden complementarnos entre una y la otra y pueden escribirnos pueden buscarnos pueden dejarnos un mensaje privado y nosotros con todo gusto vamos a hablar sobre el tema pendiente siempre de que nosotras damos información general con obviamente toda la información profesional de la mano pero general si desean tener más ayuda pues busquen a una sexóloga y si es en el caso de psicología pues llamen a Eliet escríbanle a Eliet contacten a Eliet que ella con gusto les va a dar toda la información y la ayuda profesional psicológica que ustedes merezcan ¿tienes algo más que acotar? Sí, de hecho también pueden ubicarme en consultas psicológicas que están a la orden para todos ustedes pero continuando con el tema también me parece importante mencionar algunas parafilias para que amenicemos un poco con la comparación de cómo es la fantasía sexual por ejemplo es muy común dentro del manual de trastornos mestales que uno estudia en psicología DM5 psiquiatría mencionar cuáles son esas parafilias más como que más claves que muchas veces lo confundimos con las fantasías sexuales y son el proterismo es decir que tienen excitación sexual con protarte que es la única vía de excitación sexual la pedofilia que esa no es la mejor para nombrarla ya eso entra en problemas legales y está infringiendo es algo patológico está infringiendo con los niños porque es la excitación sexual con niños la asofilia con animales el fetichismo un objeto en específico que provoca el placer o la estimulación sexual como por ejemplo es muy común los pies las manos en específico que es la única vía de placer el sadismo que es todo lo que tiene que ver con explotar al otro las humillaciones el dolor el golpe eso genera placer muchas de estas cosas están relacionadas también a esas personas sociales antisociales como el bollerismo que son las personas que desean ser mirados o mirar a otros no afro sexual que esta es muy común en la fantasía sexual eso no quiere decir como mencioné antes que es malo así es y bueno un sinfín de parafilias no especificadas totalmente que hay muchísimas algunas son un poco brotezcas no sé si quieren no de hecho no totalmente no de hecho nosotros vamos a hacer un programa especial de parafilias vamos a hacer un programa especial solamente para que las personas sepan de qué se está hablando y sea más clara la definición empezamos con el tema de fantasías sexuales porque es lo más fácil de digerir cuando vamos empezando en la escala de esas parafilias y de hecho hay muchísimos no solamente tipos de parafilias sino que también de ellas se desprenden otras clasificaciones entonces de verdad vamos a hablar sobre todo esto nos dicen genias las adoro me encanta su programa bueno gracias a ustedes nosotros tenemos rapidito que hacer los datos innecesariamente curiosos ok es muy muy importante quería comentarles que estos datos innecesariamente curiosos son esos datos que no sabemos por qué se los damos no sabemos si son ciertos o no no sabemos si algún día los van a utilizar pero lo que sí sabemos es que son excelentes a la hora de romper el hielo y el primero de esos datos innecesariamente curiosos es que las fantasías sexuales femeninas como se lo dijimos tienen mayor implicación emocional en comparación con las fantasías de los hombres las mujeres están más impulsadas a lo pues a la emoción a ese cariño a ese amor en el estado el estado de ánimo la atmósfera en la que se encuentran ese momento sexual que viven en su vida actual como los sentimientos respuestas físicas emociones y todo eso es lo que lo que va a englobar que la mujer fantasee entonces el hombre es un poco más carnal la mujer es un poco más emocional ¿qué tienes por ahí? es como que un dato quizás para algunos común para otros pero bueno por acá tengo que los hombres tienen más fantasías sexuales que las mujeres ¿será cierto o no? la imaginación de los hombres es reactiva y creativa cuando se trata de fantasías en su público publicado una cuesta se hizo con 55 fantasías sexuales distintas detalladas por toda la claridad por parte de la muestra más público es decir los hombres tienen mayores fantasías sexuales ¿será cierto o no? bueno no sé no sé si será cierto o no a lo mejor hay muchas mujeres que las tienen solo que no lo dicen acuérdense que hay muchos estudios que también están basados en que las mujeres suelen callar más cosas que los hombres a nivel sexual por miedo a la sociedad entonces eso también creo que es bastante importante por aquí también es que la teoría más popular del surgimiento del estilo de la vida swingers que acaban de preguntarnos sobre eso que lo vamos a tocar en otro tema también apunta a los pilotos de la fuerza aérea estadounidense ¿por qué? porque ellos llevaban a las mujeres a sus mujeres a las bases militares y quizá puede ser que existía como existía una alta probabilidad de morir ellos buscaban la manera de tener relaciones sexuales e incluso solían prestarse a sus parejas o generar una relación sexual un poco con más de dos personas entonces de ahí es donde viene de las bases militares por los pilotos estadounidenses ¿qué te parece? mira por acá tengo que existe la bandera de la comunidad swingers creada por Ted Williams y contiene unas arborias lujas que representan la pasión el fondo amarillo representa luz y juego del deseo y el azul la inmensidad del cielo del cielo y por último quería agregar sobre ese tema de los swingers que les comentamos el de los pilotos que también se solían cambiar a sus parejas para que ellas si ellos morían no estuvieran como desprotegidas desamparadas entonces era como una manera de generar un vínculo entre un compañero y su esposa por si acaso él pues moría en la guerra entonces eso era como lo hicieron con otra otra finalidad pero bueno hay personas que disfrutan esto como una manera de vivir y bueno nosotras agradecidas como siempre que estén ahí los miércoles en esta fusión peligrosa entre sexología y parejas de verdad muchísimas gracias por siempre estar ahí les prometemos que la semana que viene vamos a hablar de parafilias para que sepan de qué se trata qué es y nos puedan hacer cualquier tipo de pregunta a través de nuestros DM como siempre Liet muchísimas gracias por estar en fusión peligrosa de verdad feliz pueden seguirte a través de arroba sexología y parejas con ese y también pueden generar cualquier tipo de pregunta psicológica consultas psicológicas que tú estás ahí pues presente ¿cierto? totalmente y por mi parte recuerden seguirme mi nombre es Yasmin Hernández mi programa Fusión Peligrosa y bueno siempre van a estar buscando y teniendo información sobre sexología que es muy muy importante tener educación sexual gracias a todos gracias a la gente de Pangía mi casa que es la radio en donde estoy los miércoles y bueno gracias a ustedes por seguirnos recuerden que Fusión Peligrosa es un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo pero poquiticos se atreven a decir un beso enorme gracias y recuerden que este live se guarda 24 horas y después pueden buscarlo en cualquier plataforma que ustedes deseen un besito bye bye gracias hasta luego hasta luego